Dices que me viste Borracho y tirado desde el día en que te fuiste Dices que me viste Ahogado en mis penas desde el día en que partiste Dices que la luna te lo ha contado todo Que veo tus fotos cuando me siento estolo Pero mamita, tú no te creas todo Desde hace tiempo ya no me enamoro Bailándose van los problemas Y tú ten cuidado que te caes de buena Ella me poncha mi blon y se quema Aquí huele a peligro y se oye sirena Es criminal el culo de esa nena Y si voy a morirme que valga la pena Una era güera y la otra morena Y si nos juntamos los tres hacemos crema Ya me sequé las lágrimas con dos billetes Ya en mi cama siempre hay girls diferentes Yo te lo di que mami nada es para siempre Y ahora es a mi a quien le sonríe la suerte Ando en la mía en el vacilón Like a la vida Rick Rickon Estoy por arriba y no soy avión Es la María Fécate un blon Todo es mentira, son de ficción Ellos me tiran por no ser yo Ellas me miran sin discreción Estás al jeepa pa'l un millón Estoy bailando en el infierno Pero no me quema su odio El diablo que quería ser ángel Llevo para el pandemonio A mí si me pulen los guernos Porque yo soy su demonio A ti si te pulen los guernos ¿Qué? Porque tú si eres un novio Desde la favela Mándale candela Deja tus problemas Ay, y cómo suena Vengo desde la favela solo para demostrarle Cómo la candela está en el aire Elevo la temperatura de su cadera Cuando canto por eso me pide bailar Nos fuimos volao' Bailamos pegao' Tú tienes los labios sabor amelao' Yo estoy pegao' Me tiene alocao' Tus benditos labios ahora me lao' Dices que me viste Borracho y tirado Desde el día en que te fuiste Dices que me viste Ahogado en mis penas Desde el día en que partiste Desde la favela Mándale candela Deja tus problemas Ay, y cómo suena Desde la favela Mándale candela Deja tus problemas Nunca olvide tu pena Tú lo sabes, mami Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video